Los seres humanos son sociales por naturaleza y no están preparados para soportar casos extremos de aislamiento. Si estamos solos durante demasiado tiempo, nuestras facultades mentales pueden degradarse, lo que conduce a estados de locura y profunda desesperación. El uso del confinamiento solitario y el exilio son prácticas con raíces antiguas, lo que indica que las personas han comprendido desde hace mucho tiempo cuán profundamente corre el miedo al aislamiento por nuestras venas. El miedo de encontrarse solo. Eso es lo que padecen y así no se encuentran a sí mismos en absoluto. André Chi, el inmoralista. Pero en la época moderna, nuestros miedos no se limitan a formas extremas de aislamiento, sino que muchos de nosotros tememos estar solos durante un periodo prolongado. En este vídeo investigaremos este miedo, explicaremos los efectos perjudiciales que puede tener en nuestras relaciones, y exploraremos los beneficios de superar este miedo y aprender a encontrar consuelo en la soledad. Muchos pensadores han sugerido que el miedo a la soledad es en realidad un miedo a uno mismo. En nuestras rutinas diarias normales, ocupados con el trabajo y las tareas y casi siempre en compañía de otros, nuestra personalidad social toma el control, y los pensamientos y emociones perturbadoras se mantienen fuera de nuestra conciencia. Pero cuando estamos lejos de las restricciones impuestas por los demás, estos aspectos más oscuros de nosotros mismos tienden a emerger y hacerse presentes. Es lo que uno lleva consigo a la soledad, lo que crece allí, incluido la bestia interna. Nisch, así habló Zaratustra. Por lo tanto, existe un peligro en pasar mucho tiempo aislado de los demás, ya que llegará un momento en el que, abrumados por la bestia interna, la soledad nos pesará y se convertirá en una gran maldición. Hay algunos que pueden soportar esta crisis de soledad, y a través de un esfuerzo heroico, domar e integrar la oscuridad interna. Sin embargo, la mayoría sería destruida por tal confrontación, por eso Nisch pensaba que a muchos se les debe disuadir de la soledad. La respuesta habitual para aquellos para quienes la soledad es una carga demasiado pesada, es aferrarse a otros para asegurarse de nunca sentirse solos. Un hombre busca a su prójimo porque está buscándose a sí mismo, y otro porque quiere perderse a sí mismo. Vuestro mal amor propio hace de la soledad una prisión para vosotros. Nisch, así habló Zaratustra. Aquellos que se pierden en los demás pueden ser salvados de su soledad, pero siempre terminan siendo versiones limitadas de la persona que podrían haber sido. Para que podamos realizar nuestro potencial, necesitamos cumplir lo que el psicólogo Abraham Maslow llamó nuestras metanecesidades o necesidades más elevadas, que incluyen el impulso hacia la verdad, la belleza y el bien. Estas necesidades, como señaló Ernest Becker en su libro La negación de la muerte, no pueden ser completamente satisfechas por otras personas. Es imposible sacar sangre de una piedra u obtener espiritualidad de un ser físico. Ernest Becker, La negación de la muerte. Cualquier intento de satisfacer la totalidad de nuestras metanecesidades a través de una relación íntima. Resultará en una idealización divina de la pareja, y una dependencia servil de ellos para nuestro valor propio y nuestra identidad. Si la pareja se convierte en Dios, también puede convertirse fácilmente en el diablo. La razón no está lejos de buscar. Si encuentras el amor ideal y tratas de hacerlo el único juez del bien y el mal en ti, la medida de tus esfuerzos, te convierte simplemente en el reflejo de otra persona. Te pierdes en el otro, tal como los niños obedientes se pierden en la familia. No es de extrañar que la dependencia, ya sea del dios o del esclavo en la relación, conlleve tanto resentimiento subyacente. Ernest Becker, La negación de la muerte. Para asegurarnos de que no caigamos, como muchas personas hoy en día, en relaciones impulsadas por la dependencia, debemos desarrollar lo que el psicoanalista del siglo XX Donald Winnicott llamó la capacidad de estar solo. Cuando el miedo a la soledad nos hace depender de los demás, nos volvemos excesivamente complacientes por el temor al abandono, y así construimos lo que Winnicott llamó un falso yo, es decir, nuestra personalidad se convierte en un mero reflejo de cómo creemos que los demás quieren que seamos. Según Winnicott, es al desarrollar la capacidad de estar solo, que el falso yo puede desmoronarse, lo que nos permite redescubrir nuestro verdadero yo, es decir, nuestros sentimientos y necesidades auténticos. En la actualidad, la mayoría desconoce los beneficios de la soledad. En cambio, muchos se adhieren sin saberlo a lo que se conoce como la teoría de las relaciones objetales, que se basa en dos suposiciones clave, que la maduración de la personalidad solo puede facilitarse a través de las relaciones interpersonales, y que estas relaciones son la fuente principal, si no única, de significado en la vida. En su influyente obra Attachment and Loss, John Bowlby, seguidor de esta visión, escribió. Los lazos íntimos con otros seres humanos son el eje alrededor del cual gira la vida de una persona, no solo cuando es un bebé o un niño pequeño, sino a lo largo de su adolescencia, años de madurez y también en la vejez. John Bowlby, Attachment and Loss. Llevadas a su extremo, las suposiciones sostenidas por los teóricos de las relaciones objetales, implican que la vida del individuo carece de significado aparte de las relaciones interpersonales, pasando por alto el hecho bien establecido, de que se puede encontrar significado y estimular el crecimiento personal cuando cultivamos, en soledad, una relación con alguna forma de trabajo creativo que capte nuestra atención. Como argumentó el psiquiatra del siglo XX Anthony Stour en su libro Soledad, un retorno al yo, en la lucha por dar forma y orden a un trabajo creativo externo, también estamos imponiendo, a menudo sin saberlo, forma y orden a nuestra mente. La maduración y la integración pueden tener lugar dentro del individuo aislado en mayor medida de lo que yo había considerado. Los creadores introvertidos son capaces de definir su identidad y alcanzar la autorrealización a través de la autorreferencia, es decir, interactuando con su trabajo en lugar de interactuar con otras personas. Anthony Stour, Soledad, un retorno al yo. Es esta capacidad de lograr la autorrealización mediante el desarrollo de una relación con nuestro trabajo, lo que llevó al autor ruso Fyodor Dostoyevsky a afirmar que la soledad para la mente es tan esencial como la comida lo es para el cuerpo. En la soledad, podemos forjar nuestro carácter lejos de las demandas externas a menudo restrictivas de los demás, y mantener nuestra independencia en las relaciones que cultivamos, asegurándonos así de no perder nuestra identidad en ellas, como le sucede a muchos en la actualidad. Sin embargo, a medida que aprendemos a prosperar en la soledad, no debemos descartar los peligros de los que Nish hablaba, peligros que llevaron a Boete a decir que no hay nada más peligroso que la soledad. Podemos aumentar nuestra capacidad para enfrentar estos peligros, sin embargo, si consideramos la posibilidad de que los beneficios de la soledad están incrustados en sus peligros, lo que significa que solo al buscar voluntariamente la soledad, y enfrentar la oscuridad interior, es que extraeremos los beneficios de estar solos, y tal vez incluso lograremos la rara autoconfianza de aquel que ha ganado soberanía sobre sí mismo. No debes dejarte confundir en tu soledad por el hecho de que hay algo en ti que quiere salir de ella. Sabemos poco, pero la certeza de que debemos confiar en lo que es difícil nunca nos abandonará. Es bueno estar solo, porque la soledad es difícil. Que algo sea difícil, debe ser una razón más para que lo hagamos. Rainer María Rilke, cartas a un joven poeta.